Música 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 Aún que te encuentres menos, yo sé que tú no olvidas Que alguien ya no quizás por culpa de tu amor Abraza tu recuerdo, quiero morir, soñando Pero estás escuchando, esta dulce canción La sangre de tus labios, me decidió mi boca De la tarde romántica Música Corazón Música